Shavua Tov a Gute Boch. Voy a contar la historia número 15 del Shibhe Abel Shem Tov, titulada Alexander Shohet. No estoy muy seguro si su apellido era pronunciado Shohet, Shohat, Shuhat. Creo que hay descendientes que lo pronuncian de esa última manera, Shuhat. Pero quien conozca el personaje histórico y me pueda corregir, por favor, voy a proceder a leerlo en la forma regular hebrea de pronunciar el apellido. Esta es la primera de las historias en el manuscrito original del Shibhe Abel Shem Tov, como fue escrito por Rav Dober de Linz. Pero hemos estado siguiendo el orden que fue explicado, que fue dado por consejo por el alto rebe al primer impresor, Rav Israel Yofi. Yofi, así que esta historia cae ahora en número 15. Y dice el Rav Dober en su manuscrito, Primeramente, escuché de mi suegro, el excelentísimo Moreino, nuestro maestro, Rav Aleksandr Shohet, quien estaba con el Rav HaSid HaKadosh, Rav An-Deveniagolá, o sea, el Rav HaSid piadoso, sagrado, el maestro de los hijos del exilio, Moreino Barabainu, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro rebe, Moreino Israel HaBel Shem Tov en Mezibush. O sea, que él, Rav Aleksandr Shohet, estuvo en Mezibush durante ocho años y sirvió al Rav Shem Tov como sofer todos estos años, antes de la llegada del famoso sofer jazibí Moreino Tzvi. Y luego ambos, Rav Aleksandr y Rav Tzvi, sirvieron como soferim, que son soferim, son escribas judíos, porque los asuntos del Rav Shem Tov eran tantos, eran más de lo que un solo sofer podía manejar. Sobre qué es lo que estaba haciendo, estaba escribiendo las Kmeot, místicas, además de ser soferes que escriben su soferim, voy a poner una explicación en el blog del Patreon, que está abierto a todo el mundo. Les tengan los suscritos, tengan las donaciones abiertas a todo el mundo, pueden venir y ver el enlace en la descripción. Y después de trabajar todos estos años para el Rav Shem Tov, se convirtió en Shohet y Bodek. Shohet es aquel que debolla los animales de la manera ritual, según la ley judía, para que la carne sea kosher, y Bodek es aquel que revisa que la carne del animal que ha sido debollado sea efectivamente kosher. porque tenía la responsabilidad de mantener a sus hijos y el ingreso que iba a tener como Shohet de la mayor. Y el Vashem Tov le dio un puesto en la comunidad de Esté-Laban, literalmente el Campo Blanco, es la ciudad de Vilat-Zerba. También en el Patreon voy a poner un poco de la explicación sobre esto. Y luego fue Shohet de la comunidad de Berdychov, una comunidad, una ciudad que era prácticamente todo judía. Y en su vejez, ya avanzada, su edad del Vashem Tov le dio una carta a mi suegro, dirigida al Rav Mahur Hagadol, el Rav, la gran luminaria de la comunidad de Nemerov. Se refiere a Jacob Joseph de Polnoy, el autor de Sefer Talod Yosef y otras obras. Y se convirtió ahí en Shohet Yvodek, examinador de carne kosher, y decoyador de animales kosher, en la que hayan la comunidad hasta el final de sus días. Escuché varias veces de aquel Rav mencionado, el autor de Tol de Jacob Yosef, que Dios lo bendiga y le concede la paz, que le dijo a mi suegro, en tono de un reproche moralista, durante la tercera comida de Shabbat. ¿Qué le dijo? Recuerda lo que el Vashem Tov te dijo. Esta es la historia. El Vashem Tov dice, una vez ascendía yo al Gane Den, al Jardín del Edén, los aposentos arriba en el cielo, se refiere a las ascensas espirituales que el Vashem Tov tenía durante sus meditaciones y plegarias, por medio de sus Yehudim, de sus uniones de comunión mística, con la unidad de Shem. Y llevaba conmigo, dice el Vashem Tov, una gran multitud de judíos, pero cuando más me acercaba al Gane Den, menos gente quedaba. Hasta que llegué al Edzah Haim, al árbol de la vida, y quedaban pocos de poco conmigo. Y también te vi a ti. Sendril. Sendril es un apodo, un diminutivo afectuoso de Alexander. Te vi entre ellos, pero te quedaste hinterstellic, le dice en Yedish. Te quedaste parado atrás. No te atreviste a acercarte al Edzah Haim. El rab Alexander Shohat tenía una forma rara en que le crecían las uñas de la mano derecha. Vamos a describir. Todos nos crecen las uñas a partir de la raíz de los dedos. Al rab Alexander le crecían de la raíz. Había un espacio en el medio de la uña en el que había carne. Había espacio, no había uña. Y luego, en la parte de arriba, había como una segunda raíz y le crecía de vuelta a la parte de arriba del dedo otra vez. Y cada viernes, antes de Shabbat, se cortaba esa parte de arriba hasta que casi desaparecía la raíz para permitir que la uña regular crezca encima. ¿Por qué esto? ¿Cómo es que le sucedió que tenía este crecimiento raro en las uñas? Una vez, el Vashemtov lo encomendó a ir a encargarse de un Mishugá, de un loco, de un demente, por medio de sus artes, de sofer místico, bueno, quemó lo que el Vashemtov le había dicho para extraer a los espíritus posesivos de este loco. Y en la noche se apareció un Ruach, uno de esos espíritus, al Rav Alexander, mientras dormía. Y el Rav Alexander se espantó, se asustó terriblemente, y dibujó mentalmente nombres místicos de Hashem, el arte de los sofríes, escribe el nombre de Hashem, en las falanges, en las partes de los huesos de los dedos, para mostrarle y espantar a este Ruach. El Ruach tomó la mano del Rav Alexander y la estrelló con toda su fuerza contra la pared, de tal modo que los dedos sangraban y las uñas se le salieron. Cuando le volvieron a crecer las uñas, le crecieron de la manera que describimos antes de manera doble. El Valshento vino y le dijo, te asustaste, no te asustarás, no debes tener miedo, pavor. Eso es para empezar lo que había dado ese poder a ese Ruach. Si no te asustabas, no tenías ni que defenderte, se iba. Estoy en el proceso de traducir y editar y editar todas las historias del Shivjea Valshentov, la compilación más vieja, más antigua, de historias del Valshentov, hecha por este Rabdobra de Linitz. y creo que nunca ha sido traducida completamente a nuestra lengua, al castellano. Así que estoy en el proceso de editar, de traducir, de preparar y voy a agradecer por el tiempo y esfuerzo que esto demora y por los costos que va a hacer la publicación, quien pueda dar una contribución en el Patreon. Otra vez, los artículos, las explicaciones que pongo están abiertas a todo el mundo, no cobro por que vengan a leerlas, pero agradezco las contribuciones, sobre todo las contribuciones de suscripción mensuales. Y en cuanto a mi canal de YouTube, quienes me ven, por favor, un me gusta, comparten, suscríbanse, cuéntenle a sus amistades, cuenten historias del Valshentov y regresen la semana que viene para ver la próxima historia y vean las historias del Valshentov de la entresemana cuantas veces puedan ayuden a expresir y a publicitar el canal. Shavua Tov a Gutevach.